Contar cuentos es una parte cultural que se está perdiendo en el país. La narración oral busca rescatar la palabra, busca contar hechos fantásticos, históricos y otros. Su espalda brillaba enormemente, enormemente, enormemente. ¡Virgen! Entonces, la narración boliviana tiene tres curiosidades que lo distingue internacionalmente. Uno, es muy coloquial. La narración boliviana no es tan literaria como las otras narraciones, que me refiero a Argentina. Los narradores argentinos sí son totalmente literarios. Dos, se toma en cuenta como auténtico a los seres ancestrales. Cuando se habla de identidad, de la tierra, de la pochamana y demás, se habla a partir de una autenticidad, porque en Bolivia nunca se ha perdido. Se ha intentado quitarlo, pero siempre ha estado presente. Tres, hay una equidad de género al momento de narrar cuentos. La narración oral boliviana es que la mayoría de los narradores aquí en Bolivia son de tanto hombres como mujeres. Hay como una equidad en ese sentido, porque en otros países como Argentina, la mayoría son mujeres, son señoras de mayor, mayores, retiradas, jubiladas, que son las que cuentan más. En Colombia, pues a veces, los que cuentan más son hombres, señoras de mayor, no es muy raro. En Bolivia estamos más equilibrados en ese sentido. Como un dato extra, en la Ciudad del Alto es el lugar más alto en el que se narra cuentos de manera cultural. El Festival Internacional Cuentos en las Nubes busca rescatar la narración oral que se está perdiendo gracias a la tecnología. El festival está en su quinta versión y concluye el sábado 12 en el Teatro Cámara de la Ciudad del Alto.